Hola, soy Cris Di Carlos, soy el coreógrafo de RBD y ahora vamos a mostrarles las coreografías de este grupo. La siguiente canción se llama Aún hay algo y esto va más o menos así. Abrimos y es sencillo, sencillo doble, abrimos uno y dos y tres y cuatro, doble, sencillo, seis, doble, siete y ocho. Paso uno, regreso dos, paso tres, regreso cuatro, paso atrás cinco, bajo seis, siete, ocho, voy abajo uno, abajo dos, abajo tres, cabeza cuatro, paso cinco, paso seis, paso siete, ocho, voy uno, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a hacer una canción diferente, una canción que todos ustedes ya conocen y los invito a que se vengan para acá. Y vamos a hacer la siguiente coreografía para que la bailen igual que los chavos de RBD. Y ahora vamos a hacer una canción diferente. Esto empieza, piernas separadas, vamos a agarrar el brazo derecho, lo estiramos, empezamos a marcar puros movimientos laterales, son 16 tiempos así y después abrimos paso, junto a la pierna, paso, regreso. Y el brazo, y el brazo da vuelta y baja, y da la vuelta y sube, y baja, y vuelve a subir, y vuelve a bajar, y así son 16 tiempos también, y eso se repite, esto es el coro de la canción, me voy. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, y 부, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 20, 21. ¡Suscríbete!